Hubo un tiempo en que salir al aire libre y pretender usar pilas y baterías era una tarea bastante difícil. Sobre todo en expediciones y en excursiones que duraban demasiado. Y donde no teníamos posibilidad de recargar. Había que aprovisionarse con pilas y más pilas. Y bueno, rezar que el tiempo no fuera muy frío para no estropearnos las pilas. Y otro tipo de cosas que nos hacían sufrir bastante al aire libre. Ahora, por suerte, podemos aprovechar la energía del sol. Y entre las características más importantes o más útiles a nuestro entender de la energía solar aplicada a actividades al aire libre... ...es el uso de cargadores solares de pilas. Ya existen en el mercado desde hace tiempo y son muy útiles. Acá tenemos una versión que permite cargar dos pilas en este modelo. Y es apto tanto para pilas AA como AAA. En este caso, carga desde a dos pilas AA. O con este adaptador, dos pilas tipo AAA. En general, con estos artefactos hay que tener en cuenta dos o tres cosas que no son para nada un misterio. Pero que, si no los consideramos, pueden estropearnos todo lo que queremos hacer. Primero, en cuanto al uso, es útil que la pantalla solar sea móvil. Precisamente para adaptarla a la dirección que queremos del sol. Porque siempre tiene que ser perpendicular a los rayos solares en la medida de lo posible. Se tiene que orientar de esa forma. Segundo, que tenga un indicador de carga de la batería y de sol disponible. Es decir, aquí cuando apretamos el botón nos indica que hay sol suficiente para una carga. Dependiendo del color del LED. Que en este caso con color rojo nos indica que hay sol suficiente. Por otro lado, en este caso nos indica si la batería está cargada o no. Aquí, cuando tenemos dos pilas no lo muestra. Pero con el botón de este lado nos indicaría eso. Segundo, tenemos que saber aproximadamente cuánto es el tiempo de carga. Cuánto tarda en cargarse con sol pleno, con media luz o nublado, etc. Tercero, tenemos que mantener limpia la superficie. Así de esta forma aprovechamos lo más posible los rayos del sol. Y por último, hay que decir que es muy importante cuidar la polaridad de las pilas. Si por alguna causa nos equivocamos y las ponemos al revés, podemos directamente estropear nuestras pilas o baterías. Las que queremos cargar. También hay que tener en cuenta la potencia, por decirlo así, los miliamperes de la pila en cuestión. Porque cuanto más alto sea este número, más va a tardar en cargar. Pero al mismo tiempo, después, más va a durar la pila o batería. Por otro lado, algo que nos parece también muy útil son las linternas solares. Es decir, que gracias a un pequeño panel solar que incorporan, permiten cargarse o recargarse. Una batería interna que incorporan. En este caso es una linternita muy pequeña, híbrida, porque también tiene un sistema de dínamo que permite cargarla girando esta palanquita. Estas linternitas son muy útiles porque permiten cargarse con la luz del sol de día y de noche. En caso de necesidad, podemos usar lo que es el dínamo. Es decir, que es un sistema híbrido. Todo dispositivo solar que incorpore pantallas solares, o paneles solares, conviene que esté protegido durante su transporte. En algunos casos, como en este, incorporan una pequeña película plástica de autodesiva, que evita que se raye la placa original. Y en otros casos, si no viene, nosotros incorporamos una funda o un estuche donde transportarlo para evitar rayaduras o rayones. Evidentemente, cuanto más rayas tenga, menos incidirá de forma correcta al sol y más tardará en cargarse. Por supuesto, es evidente que la carga de estos artefactos utilizando la luz del sol es un método bastante ecológico. Mucho más que cargarlos eléctricamente en nuestras casas. Y por lo tanto, nosotros animamos a todo aquel que pase mucho tiempo al aire libre que consiga este tipo de artefactos solares. Bueno, esperemos que algunos de estos artefactos dominículos solares les puedan ayudar en sus salidas al aire libre.